Con la siguiente rola voy a tocar y voy a complacer a mi carnal, por supuesto, Juanito Lai, como siempre, se mocha con los temas sabrosos. Para toda la mugre de la 27, New Bruce y Mario, como ha llegado, para todos mis carnales, soy como la superrón para toda la mugre de la 27. ¡Vámonos y caballeros! 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 Otro cachito para Juanito Lai Filma del Cordal Esta noche Y la cámara chambera El famoso Chuy Producciones Martínez hoy Ahí está mi comparito Vamos chingados Promesa, recuerda Del cielo cayó una rosa Solido comana Se baila y se grasa Esa Nelly va Nelly Velázquez La chica Quintanilla La famosa Mari Sánchez Esa Erika Sellanos Comanazo parañas, comanazo Del cielo cayó en los senos Y Dios Dios de todo su esplendor Las preciosas llegaron a bailar La famosa Nelly Vázquez La chica Quintanilla Mari Sánchez La famosa Erika Mayra Comanazo parañas, comanazo Comanazo parañas, comanazo Comanazo Bienvenidas hoy Hoy con la máquina Mena Vamos a ver Vamos a ver Se va Se va Se va la rosa Yeah Dance your ass off to the spunky music D Erika Sáchez Erika Sáchez D Erika Sáchez Gracias.